El resulta sorpresivo lo de JJ Macías, este delantero mexicano perteneciente a Chivarrayadas de Guadalajara, que esté a punto de irse a jugar con el Getafe en el fútbol de España. Sería azulón JJ Macías y que le vaya bien, es un jugador que tiene calidad y tiene capacidad. ¿Pero por qué sorpresivo? Bueno, pues porque no está en su mejor momento. Su mejor momento fue jugando para el León y al regreso con Chivarrayadas de Guadalajara volvió a tener poca presencia, no es mucho del agrado de Víctor Manuel Bucetich. Así es de que lo mejor que le puede pasar, porque sí tiene calidad de exportación, es irse a jugar al Getafe. Si todos soñaban con ir al Madrid o ir al Atlético o al Barça o al Manchester City, bueno, ya finalmente dar el salto al charco es importante y ya de ahí está en ti, está en el jugador. No solamente para el mexicano, para cualquiera, está en el propio jugador el llamar la atención de conjuntos más importantes. Así es de que tiene que aprovechar esta oportunidad. ¿Cuál es la historia del fútbol mexicano o los futbolistas mexicanos con el Getafe? Muy poquita, Osvaldo Lanís, pero sabe este jugador que también perteneciera a Chivarrayadas de Guadalajara. Estuvo solo 45 días en el conjunto azulón porque hubo un cambio de técnico y el nuevo dijo no, no quiero los servicios de este seleccionado mexicano y entonces lo sacaron del Getafe a Osvaldo Lanís. Otro Osvaldo que pudo haber sido del Getafe en su momento, hace ya varios años, fue Osvaldo Sánchez, gran portero mexicano, también que estaba en Chivarrayas de Guadalajara, pero que al final se cayó la contratación. Incluso en algún momento se dijo que el señor Carlos Slim, el empresario mexicano, estaba muy cerca de comprar, por lo menos de hacerse de muchas acciones del conjunto del azulón, el Getafe. Pero al final esto se cayó, sí compró y recordará usted que es copropietario del Oviedo, pero nunca del Getafe. Suerte para Macías, está muy cerca de irse este delantero mexicano, no en su mejor momento, pero sí tiene la capacidad y la juventud para ir a demostrar cosas importantes a España. Les saluda Fernando Espinosa Galindo.